El pequeño paro de sangre, sus ojos que me están mirando Y me lo todo va a sentir, en mi camara es el deseo Si me lo haces junto a mi, las tumbas se me fijarán Bailando sobre la pared, nada más que volarán Si me lo haces junto a mi, las tumbas se me fijarán Si me santaremos junto a mi, las tumbas se me fijarán Bailando sobre la pared, nada más que volarán ¡Gracias por ver el video!